¿Qué es la Fundación Blandina? Mi nombre es Andrés Mullen, soy asistente para la Fundación Blandina en el marco del Programa de Conservación del Cóndor Andino. Estamos trabajando actualmente en San Rafael para la declaración de un santuario de Cóndor Andino que serían unos 46.000 hectáreas en la zona de Valle Grande que iría de la entrada del valle hasta el lago Nihuil. Para eso estamos ahora en una etapa de información de todos los dueños de los terrenos tratando de tener su acuerdo para entrar en lo que sería el santuario antes de poder hacer un expediente en el Ministerio de Ambiente y declarar con el servicio de fauna poder declarar el santuario.